Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez Cíclido Caramelo vs Cíclido Johani Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King Empezamos El primer punto es el precio, tanto el Cíclido Caramelo y tanto el Cíclido Johani Tienen precios bastante parecidos, siendo este entre 20 a 150 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar a 7.5 dólares americanos Por lo que el primer punto es un empate El segundo punto es el tiempo de vida Y nuevamente o curiosamente como lo quieras ver Ambos tienen una esperanza de vida de 12 años Por lo que nuevamente este punto vuelve a ser otro empate El tercer punto son las dificultades Y vaya que esto es muy curioso Ya que nuevamente hay un empate Ya que ambos se recomienda un acuario de 200 litros Decorado igual de la misma forma Con forma rocosa Además de que su comportamiento llega a ser bastante parecido Siendo estos que pueden convivir en un mismo tanque En el cuarto punto es la impresión general Les juro que esto no es planeado Literalmente vuelve a ser otro empate Ya que su forma es muy parecida siendo esta de torpedo Y si, se que en algunos casos el Cíclido Caramelo Llega a tener un color marrón oscuro Que es muy llamativo Pero es bastante raro Y entonces para este punto estoy poniendo algo que es común Y el Cíclido Johanny igual llega a presentar colores bastante vivos Y el es muy común igual que el Cíclido Caramelo Presente un color amarillo bastante vivo Así que va a ser otro empate Y con estos puntos igualados llegamos a la pelea a muerte El enfrentamiento se dará Con estos Cíclidos adultos de un tamaño de 12 centímetros El enfrentamiento se daría por territorio Digamos que están en un acuario no correspondiente para su tamaño Y por ello es que quisieran pelear Ambos Cíclidos se atacarán a la muerte Así que estos Cíclidos llegan a ser bastante resistentes y bastante rápidos Pero una ventaja aquí es el Cíclido Johanny Ya que el Cíclido Johanny es más agresivo que el Cíclido Caramelo Mas sin embargo no le va a ser fácil al Cíclido Johanny vencer al Cíclido Caramelo Ya que este da muy buena pelea Mas sin embargo sería solo cuestión de tiempo en ver como el Cíclido Caramelo pierde Ya que el Cíclido Johanny cuenta con una fuerza en su mandíbula más fuerte que la del Cíclido Caramelo Por eso es que cuando el Cíclido Caramelo intente morder al Cíclido Johanny Obviamente lo va a lastimar Pero las mordidas del Cíclido Johanny le van a doler más al Cíclido Caramelo Por lo que va a decidir rendirse Probablemente el Cíclido Johanny le perdone la vida Si es que están en un acuario bastante pequeño lo va a matar Si están en un acuario que no es correspondiente para su edad Pero si está todavía pasable que pueda esconderse o que lo mantenga en algún lado Lo va a mantener así Pero en pocas palabras el pez dominante que terminaría ganando el Versus Sería el Cíclido Johanny con un resultado de 5 a 4 Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go No olvides pasar al grupo El link al enlace al grupo de Facebook está en la descripción Así como en anteriores videos lo podrás encontrar Ahí decidimos que Versus o cual video quieren Dependiendo los comentarios más pedidos en los comentarios de los videos En Youtube Así que hasta la próxima Adiós 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 Adiós